Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aterres Ya no te aterres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Te brindé Te brindé la mejor de la suerte Yo me propuse no hablarte ni derte Y hoy que has vuelto Ya de eso no hay nada Yo ya no debo Y no puedo quererte Ya no te amó Me enamoran De un ser divino De un buen amor En el Señor A olvidar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo Ay ya la quiero Y a ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aterres Ya no te aterres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no te aterres Ya no te aterres Ya no te aterres Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada No hay nada que decir Ante la gente Es fácil Amigos simplemente Amigos y nada más Pero ¿quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche Es fin que un adiós? ¿Cuánto daría por gritarles Nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Siempre Con miradas siempre Nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo es silencio Todo es nuestro andar Amigos simplemente Amigos y nada más Pero ¿quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos? Si cada quien llegando a la noche Pinte un adiós ¿Cuánto daría por gritarles Nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor ¿Cuánto daría por gritarles Nuestro amor? Nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor 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 Gracias por ver el video. 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 Solo rencor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo tampoco tengo nada que sentir. Y eso es peor. Gracias por ver el video. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que la ley. No cabe duda que la costumbre es más fuerte que la costumbre es más fuerte que la costumbre es más fuerte. No cabe duda que la costumbre es más fuerte que la costumbre es más fuerte que la costumbre es más fuerte. Claro. Quiero dedicar esta canción con mucho amor y respeto. Más que una canción es una oración de amor que quiero dedicar como siempre con el mismo amor, cariño y respeto a todas las mamás que esta noche me han venido a visitar. Sobre todo para aquellas que están un poquito más lejos de mí. Tú eres la tristeza y de mis ojos. Tienes que llorar en silencio por tu amor que llorar en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto de tanto y tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú dirías que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándonos amor eterno e inolvidable. Pero tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido mucho por tu ausencia. Desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo y muy tranquila mi conciencia yo sé que pude y sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo aquí hoy. Y la misma soledad de tu sepulcro mamá. Y es que tú eres, es que tú eres el amor del cual yo tengo. El más triste recuerdo de Acapulco. Pero como quisiera. que tengo y de la Iglesia, ay no te copias tu mamá, como quisieraear que tus ojitos jamás se hubiera. Y yo tengo´más vamos quierask Meas cheko. ¡Gracias! 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 ¡Amor eterno! ¡Aterno! ¡Amor eterno! Eterno Ojos que hayan derramado tantas lágrimas por penas De dolor, de amor de tantas despedidas y de esperas Soledad, eso es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos ¿Qué hacen más triste la angustia de vivir pensando como siempre en ti? Ojos que te vieron tanto y que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy Tristes de tanto extrañarte y de tanto esperarte desde aquel adiós Soledad, eso es todo lo que tengo ahora y eso es todo lo que tengo ahora Y tus recuerdos, ¿qué hacen más? Tiriste la angustia de vivir pensando como siempre y para siempre y por siempre en ti ¡Gracias! ¡Gracias! Amor eterno Amor eterno Eterno Amor 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 eterno Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Te agradezco los momentos que me diste Te agradezco los momentos que me diste Que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, estoy desesperada Estoy desesperada, voy a enloquecer Busco una salida, yo no sé qué hacer Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Busco una salida, voy a enloquecer 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 Gracias por ver el video. 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 Y después yo vi... Gracias por ver el video. 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 Yo nunca pude... Gracias por ver el video. 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 Y... Gracias por ver el video. 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 Y... Gracias por ver el video. 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 frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar, si parece que fue anoche, que bailamos abrazados, y juramos un te quiero, que nos dimos por entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar, como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo, habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido, hacer que pase lo nuestro, si parece que fue anoche, que bailamos abrazados, y juramos un te quiero, que nos dimos por entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar, como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo, no habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido, hacer que pase lo nuestro, cuando tú estás conmigo, es cuando yo rijo, valió la pena, todo lo que yo he sufrido, no sé si es un sueño aún, o es una realidad, pero cuando estoy contigo, es cuando digo, que este amor que siento, es porque tú lo has merecido, con decirte amor, que otra vez te ha amanecido, llorando de felicidad, a tu lado yo siento que estoy viviendo, nada es como ayer, abrázame que el tiempo pasa, y él nunca perdona, a ellos trajos en mi gente, como en mi persona, abrázame que el tiempo es malo, y muy cruel amigo, abrázame que el tiempo es solo, si tú estás conmigo, abrázame fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca, siempre abrázame, hoy que tú estás conmigo, yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido, así quiero estar por siempre, aprovecho que estás tú conmigo, te doy gracias por cada momento de mi vivir, tú cuando mires para el cielo, por cada estrella que aparezca, amor es un te quiero, abrázame que el tiempo llere, y el cielo es testigo, el tiempo es cruel y nadie quiere, por eso te digo, abrázame muy fuerte amor, manténme hacia tu lado, yo quiero agradecer a ti amor, todo lo que tú me has dado, quiero corresponderte de una forma u otra a diario, amor yo nunca del dolor he sido partidario, pero a mí me tocó sufrir, cuando confía y creí, en alguien que juró, que daba su vida por mí, abrázame que el tiempo pasa, y ese no se detiene, abrázame muy fuerte amor, que el tiempo en conteras tienes, abrázame que Dios perdona, pero el tiempo a ninguno, abrázame que no le importa, saber quién es uno, abrázame que el tiempo pasa, y el nunca perdona, ay, yo no sé en mi que tengo, como en mi persona, abrázame que el tiempo es malo, y muy cruel amigo, abrázame muy fuerte amor, el perfume de su almohada, tu lo conoces bien, y la humedad de sus sábanas blancas también, que suerte la tuya, que puedes tenerlo a tus pies, sintiendo en tu boca, sus besos que saben a mí, mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene, y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire, quien como tú, que día a día puedes tenerle, quien como tú, que solo entre tus brazos se duerme, quien como tú, quien como tú, que tarde a tarde esperas que llegue, quien como tú, que con ternura curan sus fiebres, quien como tú, Esas noches de locura, tú las disfrutas bien, y entre sus brazos, las horas no pasan, no sé, mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene, y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire, quien como tú, que día a día puedes tenerle, quien como tú, que solo entre tus brazos se duerme, quien como tú, que solo entre tus brazos se duerme, quien como tú, que día a día puedes tenerle, quien como tú, que solo entre tus brazos se duerme, quien como tú, quien como tú, quien como tú, que tarde a tarde esperas que llegue, quien como tú, que con ternura cura sus fiebres, quien como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, Amor Tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y seguí hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Serena gata, bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor Lo sé, no digas nada, de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a un gato herido Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Serena gata, bajo la lluvia Y maullaré por ti Lloverá y ya no seré tuya Lloverá y ya no seré tuya Lloverá y ya no seré tuya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo Te quise Que solo yo Te quise En el lugar de siempre En el lugar de siempre En el lugar de siempre En la misma ciudad En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo Te quise 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 Cuando digo Que no quiero Amarte más Es porque te amo Cuando digo Que no quiero Más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo De entregar mi corazón Y confesar Y confesar Que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar Que va a ser de mí Si te perdiera un día Veo mi paz Que se desprende Por doquier Que después te entrego Necesito hablar Las cosas que yo sé Y después me miedo Y la verdad Es que estoy loca Ya por ti Que tengo miedo De perderte Alguna vez Necesito aceptar Que Dios Jamás Va a separarte De mi vida Es una locura De decir Que no te quiero Evitar las apariencias Computando Evidencias Más Más Porque Seguir fingiendo Si no puedo engañar Mi corazón Yo sé que te amo Y hago más mentiras Si me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Y hace falta mis días Más sin ti Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti No quiero que conozcas Más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Es una locura De decir que no te quiero De decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más por qué Seguir fingiendo Si no puedo Engañar Mi corazón Yo sé que te amo Y hago más mentiras Si me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Y hace falta mis días Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tú y hasta que un día me vuela Pero ve que al engañarme te engañaste mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo puedas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, te vuela libre si tú haces El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ve que al engañarme te engañaste mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo puedas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, te vuela libre si tú haces El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Más tú me podas ¡Gracias! ¡Gracias! No importa que ya no vuelvas jamás conmigo Deseo, mi amor, que sepas también que te amo Que no te olvide, que nunca podré, te extraño Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida Que nunca, mi amor, te digan adiós un día Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te até, te hice daño Te amaré más, si fue mi error, que soledad estoy sin ti, no estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando Deseo, mi amor, que sepas también que te amo Que no te olvide, que nunca podré, te extraño Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te até, te hice daño Te amaré más, si fue mi error, que soledad estoy sin ti, no estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando ¿Sabes? Pasa el tiempo y no te veo, cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti, ¿por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil Es siempre dar sin recibir, de siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Un pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar, de gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván Y en nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Vuelve y sálvame Eres tú quien me ilumina Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar, de gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván Y en nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Que roba el valor a mi vivir Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Me duele Yo voy a casarme, vestida de blanco, y en la iglesia un banco quiero reservar. Para que tú vengas como un invitado, y bien a tu lado me mires pasar. Vas a darte cuenta que esta mujercita va llena de dicha camino al altar. Del brazo de un hombre, que me da su nombre, tú me lo negaste, te arrepentirás. Yo voy a casarme, vestida de blanco, pa' dolerte tanto, te arrepentirás. Yo voy a casarme, vestida de blanco, y no sabes cuánto, te arrepentirás. Cuando pase el tiempo, cuando me recuerdes, cuando por las noches sientas soledad. Llorarás bajito, llorarás por dentro, guardando apariencias, queriendo ocultar. Y será muy tarde, ya no habrá regreso, esta misma noche me vas a perder. Del brazo de un hombre, que me da su nombre, tú me lo negaste, y te va a doler. Yo voy a casarme, vestida de blanco, pa' dolerte tanto, te arrepentirás. Yo voy a casarme, vestida de blanco, y no sabes cuánto, te arrepentirás. Yo voy a casarme, vestida de blanco, pa' dolerte tanto, te arrepentirás. Yo voy a casarme, vestida de blanco, y no sabes cuánto, te arrepentirás. Yo voy a casarme, vestida de blanco, y no sabes cuánto, te arrepentirás. Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, oh ven ya. Querida, no me sienta nada bien, oh ven ya. Querida, no me sienta nada bien, oh ven ya. Querida, no me sienta nada bien, oh ven ya. Yo quiero ver de nuevo luz, yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa, oh querida. Ven, ven a mi que estoy sufriendo, oh ven ya. Ven a mi que estoy sufriendo, oh ven a mi que estoy sufriendo, oh ven a mi que estoy muriendo, oh. Ven a mi que estoy sufriendo, oh ven ya. Ven a mi que estoy sufriendo, oh ven ya. Por lo que quieras, tú más ven, más compasión en ti tu ten. Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida Querida Dime cuando tu, dime cuando tu, dime cuando tu vas a volver Querida, querida Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Ajá, ajá, tú, ven a mi soledad Tú, yo no puedo ni te quiero olvidar Dime cuándo tú, ey, tú Dime cuándo tú, ey, tú Dime cuándo tú, ey, tú, ven a mi soledad Eres todo el sol que me ilumina y me hace tan feliz La fuerza que conduce mi existir Solo tú, mi amor Si me abrazo a ti, yo siento que tu esencia se dispersa en mí No queda ni un espacio en mi sentir Eres tú, mi luz Eres todo en mí Y llevo entre mis labios todo tu sabor Cruzaré mi día, o sea, dos más profundos por saber de ti Eres todo en mí, por siempre y para siempre, desde que te vi Nunca más tendré temor Nunca más tendré temor Pues con tu amor volví a sentir y a renacer Volaré por ti A un mundo donde pega solo de tu amor Dejando la distancia atrás de mí Solo es tú y yo Eres todo en mí, eres todo en mí, y llevo entre mis labios todo tu sabor Cruzaré mi bien, o sea, dos más profundos por saber de ti Eres todo en mí, por siempre y para siempre, desde que te vi Nunca más tendré temor Nunca más tendré temor Para mí, por siempre, desde que mi familia Para mí, por siempre y para mi Para mí Y por siempre y para siempre, ya jamás se irá Bailaré sobre una nube blanca que en el cielo está Tus ojos como estrellas brillarán para mí, por mí Jamás se irá la magia de sentir tu aliento sobre mí Volcando mis sentidos para amar Por haberte amado tanto, mira mía Mira ahora, me quedé sin tu cariño Yo creía que a mi amor correspondías Pero no, no era a mí, sino a un amigo ¿Qué sería lo que tú de mí esperabas? Si mi vida yo la puse en tus manos Mientras tanto nuestro amor que se extinguía Lo disfrutabas con otro en sus brazos ¿Por qué fue que te amé más que a ninguno? ¿Y por qué, de veras, me arrepiento por voluntad? ¿Por qué te conocí si no eras mío? ¿Y por qué, no vuelvo a enamorarme de tal manera? No vuelvo a equivocarme, te lo juro Deseo que esto nunca te suceda Palabra que ya estoy arrepentida Tu amor, de veras, no vale la pena Y ya ves de qué valió haberte amado Si mi vida te la di sin darme cuenta Ya lo ves que me quedé sin tu cariño No es reproche, ni te pido que vuelvas Lo que pido es que mi amor me lo devuelvas Y te quedes con el tuyo si te quedas Y una vez que me devuelvas lo que es mío Yo saberé cómo apuntar esta tristeza ¿Por qué fue que te amé más que a ninguno? ¿Y por qué, de veras, me arrepiento por voluntad? ¿Por qué te conocí si no eras mío? ¿Y por qué no vuelvo a enamorarme de tal manera? No vuelvo a equivocarme, te lo juro Deseo que esto nunca te suceda Palabra que ya estoy arrepentida Tu amor, de veras, no vale la pena Palabra que ya estoy arrepentida Tu amor, de veras, no vale la pena Palabra que ya estoy arrepentida Tu amor, no vale la pena Palabra que ya estoy arrepentida No vale la pena Lo que tú me quieres Porque es muy poquito Eso no me llena No me es suficiente Quiero otro tantito No vale la pena Tus distantecitas Casi no te veo La intención es buena Nadie te lo quita Pero más yo quiero No vale la pena Corazón Es amor de un rato Si siempre Si siempre yo te veo Corazón Muy de vez en cuando No vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miseria Son muy pocos besos Para un enamorador Para un enamorador Si siempre yo te veo Si siempre yo te veo Corazón Si siempre yo te veo Muy de vez en cuando No vale la pena No vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado Que lo que tú me has dado Es una miseria Son muy pocos besos Para un enamorador No vale la pena Que lo que tú me has dado Te fuiste sin siquiera Te fuiste sin siquiera Despedirte Pensaste ya después Me buscarás Pues mío Te fallaron tus deseos Y al final de cuentas Fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo A tus amigos Y bajas la mirada Por temor Les mientes Al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste Llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira Ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba Y yo me preguntaba ¿Qué pasó? El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices Que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdone todo Y volvamos a empezar Y volvamos a empezar Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira Ya aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues mira Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Muy feliz fui contigo, me conformé con nada, y hoy te quedas sin mí. A pesar de que nunca me dijiste te quiero, hoy que tengo que irme me demuestras tu amor. Pero tengo que irme, porque ya no te quiero, no sé por qué motivo. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Si me hubieras querido, cuando yo te pedía, que me amaras un poco, que me hicieras feliz. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible y hoy me tengo que ir. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible y hoy me tengo que ir. Yo me hubiera quedado para siempre. Amén.